En el marco del acoso judicial que siguen intentando los fondos buitres, ahora se ha sumado un nuevo y mayor disparate jurídico por parte de los demandantes, quienes el pasado 24 de septiembre solicitaron al juez Griesa que declare nada menos que en desacato a la República Argentina y le aplique sanciones en virtud de un alegado incumplimiento de órdenes judiciales que, como es de público conocimiento, son internacionalmente ilícitas. Este dislate debió ser rechazado de inmediato y sin necesidad de sustanciarlo. Sin embargo, en una decisión que no nos sorprende, el juez convocó a las partes a una audiencia para el día de la fecha en la que evaluaría si hace lugar a lo solicitado. Las sanciones solicitadas por los litigantes, o sea los fondos buitres, incluyen, entre otras cosas, el pago de la suma de 50.000 dólares diarios hasta tanto no cese el supuesto incumplimiento de las mencionadas órdenes judiciales. Asimismo, en la solicitud de los demandantes, se deja expresamente abierta la posibilidad de aplicar otras sanciones que han calificado como no monetarias, cuyo contenido no se han atrevido a definir. Frente a esta situación, el gobierno argentino no ha podido menos que señalar a su par de los Estados Unidos de América, en una nota que la embajadora Cecilia Nahon acaba de presentar hoy al secretario de Estado John Kerry, cuáles serían las consecuencias de una decisión judicial en los Estados Unidos que pudiera violar la soberanía argentina en una dimensión aún mayor que las decisiones previas del mismo juez. Es total y absolutamente inconcebible que los litigantes hayan considerado que un juez local pueda declarar a la República Argentina en desacato. Esa pretensión sólo puede responder al desconocimiento o a una percepción alterada de las normas básicas del derecho internacional vigente y de la convivencia pacífica del orden global. El derecho internacional prohíbe en forma terminante la adopción de medidas de este tipo por parte de jueces nacionales contra Estados extranjeros. Este nuevo intento de agresión judicial contra la Argentina es una acción desesperada de los fondos buitres. También saben que la impunidad de su accionar en el ámbito internacional tiene los días contados. Tan sólo en este mes de septiembre, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas y desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se les ha enviado un mensaje clarísimo de la comunidad internacional que, harta de sus prácticas, ha decidido que debe ponerse un límite a la impunidad de que gozan en algunos países. Finalmente, el gobierno argentino espera que las decisiones que se adopten en los Estados Unidos de América frente a este nuevo acoso judicial de los fondos buitres, respeten las normas de derecho internacional que protegen la soberanía argentina. Muchas gracias. 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 Gracias.